Un excelente día a todos los organizadores del evento COPTEC 2020. Gracias por permitirme la participación en la ponencia cuyo tema de investigación es Nivel de ansiedad de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Calasacón en la cuarentena por COVID-19. Permítanme presentarme, mi nombre es Carmen Elena Herrera Ruano, ingeniera en Marketing y Comercio Internacional, docente del Instituto Superior Tecnológico Calasacón. Bueno, como introducción a la investigación podemos decir que la ansiedad es una emoción que es natural sentirla dada una situación inesperada o cualquier evento que consideramos de difícil manejo, como el episodio de aislamiento domiciliario que se vive casi a nivel mundial. La ansiedad es uno de los principales causantes del insomnio, según detalle el Instituto Europeo de Sueño, mismo que afecta a un 46% de personas en algún momento de su vida y llega a convertirse en un problema crónico entre el 10 y un 12% de la población, según Universo 2020. Es por ello que se propone la aplicación de un test para conocer los niveles de ansiedad de la planta estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Calasacón y si estos se encuentran dentro de los que se consideran normal y en caso de no serlo, tomar medidas que ayuden a mitigarla para evitar las complicaciones a largo plazo. Fernández, 2020. Bueno, como objetivo de estudio de la investigación y objetivo general, conocer los niveles de ansiedad de la planta estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Calasacón por el aislamiento social que se vive por la pandemia de COVID-19. La pregunta de investigación que se realizó fue enfocada de esta manera. ¿Existe ansiedad en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Calasacón por el aislamiento social que se vive por la pandemia de COVID-19? ¿Sí? De alguna manera, la metodología aplicada en la investigación se utilizó un diseño concluyente, descriptivo, transversal, mismo que tuvo una fase explorativa en la que se determinó cuál es el nivel de estrés. Utilizando esta información del Instituto Superior Tecnológico Calasacón para determinar el tamaño de muestra la fase descriptiva. Se logró posterior el análisis de resultados de las correlaciones variables. Participantes de la población y muestra. Se contó con una población de 707 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Calasacón, a la cual se le aplicó un tamaño de muestra finita con la siguiente fórmula, la cual estamos visualizando en este momento. Resolviendo la fórmula, tenemos que la muestra es de 249 estudiantes por motivo de ser un trabajo investigativo. Y en función a ellos, se realizó de alguna manera los instrumentos en la cual se utilizó un cuestionario sugerido por Fernández 2020, el cual está dividido en tres secciones, escala de síntomas físicos, escala de síntomas cognitivos y la escala de síntomas corporatamentales. Cada una contó con variables con varias preguntas. Procedimiento y análisis de dos datos. El instrumento principal de evaluación realizó mediante Google Form, enviando el link a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Calasacón, quienes tuvieron una semana para su contestación. Obteniendo el análisis estadístico con el Google Form, dicha herramienta se realizó la estadística descriptiva de las diferentes preguntas relevantes de la investigación, así como también se elaboró gráfico de pasteles de cada una de ellas. A continuación, reflejamos los resultados en función a la investigación. La escala de síntomas físicos, sensación de la angustia o apresión. Como podemos reflejar en el pastel, con el 44.8% en alguna ocasión. Continuamos con el 36.1% nunca, con el 13.4% a menudo y el restante casi todos los días. Una de las siguientes preguntas fue dificultad para estar quieto e intranquilidad. Reflejado con un 42.8%, en alguna ocasión 36.1%, nunca 15.5% a menudo y con su restante casi todos los días. Continuamos con la escala de síntomas físicos, alteraciones en el sueño. Tardas en quedarte dormido, te despiertas varias veces o despiertas antes de lo previsto. Con un 39.7%, se ve reflejado en alguna ocasión, el 29.9% nunca, el 14.9% a menudo, el 15.5% casi todos los días. Continuando de alguna manera con la escala de síntomas cognitivos, dificultad para concentrarse. Nos encontramos en el pastel con un reflejado con un 49% en alguna ocasión, 33.5% nunca, con el 13.9% a menudo y con un restante de casi todos los días. Esa es la sensación de bloqueo mental, se ve reflejada en el 49% como nunca, 32.2% en alguna ocasión, con el 8.8% a menudo y el restante casi todos los días. De alguna manera, la escala de síntomas corporamentales evitas o escapas de determinadas situaciones. Con el 48.5% nunca, con el 40.7% en alguna ocasión, el 8.2% a menudo y con el restante se ve reflejado casi todos los días. Con la siguiente pregunta, haces movimientos repetitivos, tocarte el cabello, temblor de piernas, con un 42.8% nunca, 38.7% en alguna ocasión, 11.9% a menudo y con el restante casi todos los días. De alguna manera, como conclusiones a la investigación, a la investigación podemos definir los niveles de ansiedad de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Calasca, que fueron moderada, media, alta. De allí, que los mismos deberán aprender a gestionarlos, ya que estos pueden dar lugar a problemas emocionales y de salud, salud importantes. Existió mayor puntuación en el sistema de respuestas fisiológicas debido a que los estudiantes tienden a sincomotizar las reacciones de ansiedad como pérdida de sueño, lo que podría predisponerte a sufrir dolencias físicas. Muchas gracias por la atención prestada en esta ponencia. Se les agradece. Gracias. 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 Gracias.